Buenas tardes, vamos a continuar con Cersei Bird. Nos quedamos con la misióncita esta hermosa de la radio tower, de la torre de radio, no sé por qué abrí el mapa. Tengo, estoy yendo con rifle y escopeta, tengo dos pancitos, un agua y unas píldoras anti-rad, tengo bastantes balas y unas vendas, no tengo botica, pero bueno, estamos bien de todo. Había dejado el PJ a full de todo a las 12 del mediodía como para hacer una incursión, una raid ya mismo, porque tenemos que encontrar a radio tower. Bellejo, muy buen juego este, muy buen juego. Sí, a mí también me gustaría terminar, andás a ver cuánto falta, ¿no? ¿Comiste? Sí, sí. ¿De qué se trata? Es un Tarkoven 2D. Tarkoven 2D. Básicamente, y offline. Ahí sale el total en dólares. Ah, te tenía que fijar. Ahí va. Entonces, tenemos que localizar la radio tower. Ahí está Igor. El tema de la radio tower, de localizarla, es que no te marca más o menos dónde puede estar. Entonces puede estar en cualquier lugar del mapa, pero bueno, tenemos una extracción ahí, tenemos una extracción ahí. Así que vamos a revisar, vamos a ir hacia la derecha. Y si de camino encuentro a Torre de Radio Joya, y si no, bueno, es un solo D. Ah, es un solo D. Sí, olvídate, va a tardar un montón. Pero aún hace poquita puse una actualización, ¿no? En noviembre, si no, no me olvido de KQTV. Lo vamos a editar con Nachin. Lo vamos a editar el Cerecior. Así que en tres semanas... Ah, la verdad que tengo el rifle con... Para, para, porque este juego es muy hardcore y yo acabo de empezar a jugar, entonces me tengo que focalizar en lo que estoy jugando. Aquí tengo, aquí tengo... Ok. Mindset, hay que hacer un cambio de mindset. Estoy jugando el 0-7, es un juego hardcore. Entonces, vamos a focusearnos un poco en lo que tengo que hacer. Que es un juego difícil este. ¿250? Ahora sí, vamos a jugar bien. Tenemos acá esto, acá esto, y allá abajo está Igor, que de momento no me molesta. No me importa. ¿Dónde conseguiremos? No tengo ni idea, ¿eh? La Radio Tower. Empezamos con la de Villanayera. Sí, siempre, siempre arranco a jugar este juego. Las primeras cinco runs me acabo muriendo. Porque este juego... Este juego tiene eso, vas caminando por ahí... Ahí está el señor Papanol. Vas caminando por ahí y de repente te sale un hunter y te cae a tiros. O te sale un jabalí y decís... Ah, me morí por un jabalí. Entonces tenés que ir realmente con mucho cuidado a otro juego. No podés ir corriendo como un estúpido. ¿Del video de hoy a esto que tanto contenido me he perdido? Un stream, este sería el tercero. ¿Estos están muertos? Están durmiendo. ¿Están muertos? Ah, no me salía la opción para lo que hay dos chabones muertos acá. ¿Quién mató a esta gente? Si esta gente mató a los... ¿Quién mató a quién? Necesito el historial de esto. Comida. Uh, está hecho a mí ahora. No te vi, hijo de puta. Es muy tenso este juego, ¿verdad? A ver. ¿Me llevo esto? ¿Me llevo la caja? Nah, ya tengo la mía. ¿En cuánto está? 50. 50. Eh, me llevo esta military. Porque está en mejores condiciones. Y me llevo el loot de este muchacho. Uh, clase 3. 54% de gumbo. Ah, y hemos comprado la mochila nueva en la última, en el último stream. Así que tenemos una mochilita piola. Voy a meter a ese muchacho ahí. Va, si me ignora... La carne no me la quito yo, no me interesa. Me llevo el loot de los muchachos. Y vamos a hacer la extracción. No encontraré el rayo tower, pero bueno, me llevo el loot de dos... De dos manes. Un poco de carne también. Así que realmente es una buena raid. Si me llevo el loot es una buena raid. Tenemos el objetivo todavía de hacer la cocina. Ojetivo mío, personal. Hacer la cocinita. Y el dorms, no estaría mal. Me interesa más la cocina igual. Me gustaría encontrar a rayo tower igual, mirá. A estos muchachos los podríamos intentar matar, ¿eh? Los podríamos intentar matar y llevarme un poquitito más de loot. Además tengo la extracción al lado. No menos. Ok. Voy a sacar la escopeta y asomarme un poquitito. Ahí están, mirá. Ok. La escopeta es una locura en este juego, boludo. Lo que pega no tiene sentido. Ahora es una escopeta. Pero pega con más rango de lo que esperaría de una escopeta, ¿eh? Ya está. Había tres nada más. Creo que había tres nada más, ¿eh? Creo que había tres muchachos. Creo que solo había tres muchachos. ¿Esto en cuánto está? 50%. Yo un par de balas. ¿Esto qué es exactamente? Scrapamos, ok. Supongo que con eso podés hacer munición. Con la cosa. Con el módulo necesario. No sé cuál será. Alguna herrería, supongo. Vamos a lootear a estos muchachos. ¿Empieza en contexto del juego? Sí, es un Tarkov, pero visto desde arriba. Es un juego. Es un Extraction Shooter Looter. Te metes a un mapita. Looteás. Matás gente. Esto me lo puedo llevar. Realmente tengo la mochila, piola, bro. Dentro de un montón de cosas. De hecho, me podría estar llevando las armas. ¿Esto cuánto está? 60%. Mirá. Es una re buena condición. Matás gente. Los looteás. Hacés misiones. Volvís a tu base. Pero quizás es un Extraction Shooter Looter. Poco todo. Banco de recarga. Ah, eso, eso. Voy, ¿no? Ok. Tenemos la Extracción justo acá arriba. Yo creo que voy a extraer, ¿eh? Tengo un montón de cosas de esta run. O sea, no cumplí mi misión. Pero realmente lo puedo dejar para la próxima run, la misión. Y extraemos con todo lo que tengo. No lo veo mal. No lo veo mal. Buena raid, buena raid gente. Ya. Sacamos bastante cosita. Mirá, 16.000 rublos hicimos. Aprox. Así vendemos todo lo que tenemos, ¿no? ¿Esas casas pueden aparecer enemigos adentro? Creo que no. No, adentro creo que no. Me estoy quedando sin estamina. Quizás podría dormir una siestita. En fin, me voy a bajar cosas. Ah, voy a vender esta arma. La pepeche y la... La pepeche y las armaduras las voy a vender. Y la carne casi que también. Va, no sé. Vamos a ver qué me falta para hacer la cocina. Ah, me faltan las ollas para la cocina, boludo. Me faltan las ollas para la cocina. Estoy un poco lejos de hacer la cocina todavía. Esto va por acá. Esto va por acá. Estos son balas que van abajo. Estos son cigarros. No, son fósforos. Estos son cigarros. Lo voy a dejar acá. Eh, ¿qué más? Estos son balas. Las balas irían acá abajo. Un montón de balitas. Bueno, cosas en general por acá. Lo que está aquí. Ahí va. Después tenemos acá más cosas en general. ¿Esto qué es? Hunger and Thirst. Ah. Me la quedo encima, boludo, por las dudas. Sal. Esto sería comida. Esto sería comida. No me la puedo llevar realmente. Esto iría acá. Esto iría acá. Estos son rulos. Lo voy a poner. Ah, no, me trae más. Ahí. Y la botellita, acá. Ahí va. Yo diría que podemos ir así. Hacer otra runcita más. Ahí cumplí la misión. ¿Cómo estás, Tomat? Estoy tranquilo. ¿Qué onda, Jasmar? Apuesta a ver si morís. Quiero hacer una apuesta por cada vez que hago una raid, a ver si muero o no. Lo parece un montón. Lo parece un montón. Además, no son tan grandes. No son tan largas las runs, las raids. ¿Cómo para hacer eso? Trofeos, creo. No tengo ni mucha hambre ni mucha sed. Así que vámonos así tal cual. Me dormí la sextita, como para estar un poco mejor descansadito. Vamos de vuelta al Forest y hay que buscar la Radio Tower. No sé dónde puede llegar a estar, bro. Tiene una zona donde puede llegar a aparecer la radio, supongo. Te doy la combinación de Stalker con Tarkov. Sí, con un toque retro. A mí me encanta. Que se vea así, para mí, lo hace mucho más apetecible que el Tarkov, por ejemplo. Porque el Tarkov tiene esos gráficos que son tirando mucho más realistas. Que son muy lindos. Y realmente el Tarkov es un juego que me gustan a jugar. Pero que se vea así este juego me parece hermoso. Me gustan mucho los gráficos así, pixelados. Visto, el juego 2D me encanta. Terraria es mi juego favorito. Para mucha gente igual esto es algo negativo. Que se vea así el juego. Para mí es algo súper positivo. O sea, se vea así por estilo, por decisión graf. Por decisión artística. No es que se vea así por... Por malo. Hijo de puta. ¿Esto era un Hunter? Creo que era un Hunter. Yo le metí un tiro en la jeta porque creo que es un Hunter. Un Ghoul. Hay otro ahí. A ver si es que me van a buscar. ¿No me van a salir a buscar? ¿Qué hace? ¿Venís o no? ¿Venís o no, Ghoul de mierda? Ok. Creo que seguro lo utilicé a ese muchacho. Era un Hunter, sí. Estuvo a ir a matarlo. No, ¿qué es esto? Pasta. Unos fideitos. Puta, qué rico. No sé si viene a salir a loote de todo. Pero bueno, mientras tenga espacio en la mochila yo looteo todo. Después ya veré que es útil y que no. Esta acá está en 42. La voy a bajar. A mí nada me molesta que no pierdas nada. Nada me molesta más que no pierdas nada. Que en la run. A ver, sí. No es un juego hardcore, hardcore como el Tarkov. Que haces una run con un arma y si te morís perdés esa arma. Acá perdés. Serán dos jabalís. Acá perdés lo que conseguiste en la run. Lo que sí, lo hace un juego mucho más light. No lo hace tan hardcore como el Tarkov. A mí me gusta. Estaría bueno que tenga una opción. ¿Qué chabón muerto? Hay gente muerta acá. Estaría bueno que tenga una opción. Que tenga la opción de jugar con perder todo en la run. O perder nada. Y que la gente elija. Me llevo esto porque tiene attachment. Y se los quiero sacar. ¿Sabes lo que te veo? Si tuviera esa opción estaría copado. ¿Te imaginas que ahora nos banean? ¿Cómo? ¿Cómo te deja bienvenida? ¿A quién? ¿A mí? ¿También está en early? Sí, sí, está en early. Gusto también. Attachments. Como la mía. ¿Qué jueves? Tío, es un montón de gente muerta, boludo. A todos. ¿Por qué? Una olla, boludo. Yo estoy buscando ollas. Yo estoy buscando ollas. Che, estaría bueno extraer acá. Tengo mucho loot. Estaría muy bien extraer. Esto es antar. Estaría muy bien extraer. Tengo mucho loot, boludo. Voy a dejar el carbón, por ejemplo. Y el pan mozo. Me voy a comer un sanguchito. Así me saco el hambre y tengo un poco más de kilos de peso. Estoy escuchando pasos. ¿Se murió? Creo que se murió. Era un hunter. Justo apareció un hunter, boludo. ¿Dónde está? ¿Lo maté? Acá está. ¡Ay, Dios! Me puse tenso, eh. Escuché los pasos y me puse tenso, chabón. Esto también tiene attachments, pero no me entra en la mochila. Dios mío. Hay una caja acá en el té tampoco. Qué tenso que me puse, amigo. Me voy a poder llevar todo. Le pedo. Tengo un poquitito de sed también. Si quisiese más espacio de inventario, tomo agua. Pero tengo que traer sí o sí. Tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas. No puedo perder esta run. Tengo muchas cosas piolas. Santa. Santa no es malo. Hay que llevarle leche a Santa, pero es que no conseguí leche. Dios. A rat, boludo. Me voy a tomar un cigarrillo. Tomar un cigarrillo. Me voy a fumar un cigarrillo. ¿No tengo cigarrillos? A ver, tengo pilsa anti-rat de última. Tres bandidos patrullando, boludo. Tres bandidos patrullando. Tres bandidos patrullando. Dios mío. Tres bandidos patrullando. Tres bandidos patrullando por ahí de la manito. Me asustó una banda. Che, la radiación va subiendo pasivamente. Si estoy... Estuve léamente expuesto. Pero no debería subir, ¿no? Si ya no estoy más expuesto. Esta no será la torre de radio, ¿no? No, es la casa de Igor. ¿Cómo se crea el número de juego? Lo tenés en la categoría, papi. Tenés una hermosa categoría en Twitch que te dice qué juego estoy jugando. Baja. No, por favor, por favor. Ah, tengo la extracción acá. ¿Y si me voy a la mierda? Dios. Andate, andate, andate. Ay, Dios. ¿La puedes comprar, la leche? Eso no estaría mal tampoco. Fija el comentario. Claro, está en la categoría, bro. Ok, ok, ok. Buena ride, buena ride, buena ride. Quiero sacar los attachments a las armas. Como para tenerlas. Esto es acá. Mod weapons. ¿Cuál es mi escopeta? La que está mejor. Llevo esta. Le saco el scope. Y a la otra que me traje, que fue esta de acá, le saco también. Bueno, le tengo un stock. Ah, tengo un montón. Lo puedo vender full por pieza, ¿no? Este es estándar, pero esto es un grip aparte. ¿Esto es un cargador ampliado? No, es un cargador normal. Es un estándar. Le saco el scope. Y las armas las puedo vender a mierda. Tarkov humilde. Tarkov para gente que le gusta los juegos indie. Como a mí. Ah, yo le saqué la mira a mi escopeta. Mi escopeta estaba en 44%. Y la que luteé está en 61%. Me quedo con la otra, entonces. Es una misma. MP-106. Me quedo con esta, entonces. Te vendo esta. Me quedo con las scopes. Te puedo comprar leche. Le puedo comprar leche. Le puedo comprar leche. Le voy a comprar leche a Santa, boludo. No sé qué te dará, pero yo le compro. Y vamos a dejar cositas. Dios, me estoy quedando sin espacio igual de todo lo que luteo. A lo mejor debería no lutear tanto. A lo mejor debería lutear lo que necesito. Y el resto no darle bola. Esto te lo voy a dejar, esto te lo voy a dejar. Al menos de momento. Porque hay muchas cosas que tengo que no necesito. Dejar todas estas. La olla me viene bien, por ejemplo. Porque es para la cocina, que es lo que quiero hacer. Yo voy a dejar la olla. El hacha, todo esto lo voy a dejar. Esto, 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 esto. Esto es pasta. Esto, 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 esto. Esto es medicina. Esto son balas. Ah, tengo un cartón de leche acá, pero está podrida. Qué pena. Esto déjalo por acá. La pasta déjalo por acá. El match también déjalo por acá abajo. Voy a llevar una botellita de agua. Y voy a comprar leche. Trae. Leche. Para Santa. Porque me recuerda a Terminal. Terminus. Y se ve un poco, se ve igual. Además de arriba, gráficos pincelados. Esos juegos que me gustan a mí, boludo. Son esos juegos de mierda que me gustan a mí. Me voy a fumar un cigarrito. Me voy a fumar un cigarrito. Así me saco un poco la rat que tengo encima. Un poco de thirst, pero bueno, me saco la rat. Llévate los puchos. Me los podría llevar. Paseo, voy con antirrat. Con piel antirrat. En vez de con puchos. No, cacu fumo. Pero bueno, me llevo las dos. Me llevo las antirrat acá abajo. Y me llevo las... Dos puchitos. ¿Vamos así? Yo creo que podemos ir así. Sigo teniendo la misma misión que antes. Pero bueno. Ey, llevamos dos raids bastante exitosas. Me gusta la build. Me gusta ir con escopeta y rifle. De sniper. Que es un juego de Terminus. Sí, yo también le tengo que dedicar más tiempo. Es un juegazo. ¿Saben que nunca probé ninguno de todas las otras zonas? Me da ilusión. Pero supongo que las misiones nos llevarán hacia ahí. Así que voy a seguir buscando la radio... A menos que la radio tower se encuentre en el Mateshift Camp. ¿Te imaginas? Me voy a fijar. No me fijé. Ahora que lo pienso. De hecho, no me fijé. Ahora que lo pienso. Radio Tower. Ah, de hecho sí. Mirá. De hecho sí. De hecho sí. Ya me parecía raro que no me la marque. Ok, entonces vamos a entrar. Ya me parecía raro que no me la marque, boludo. De hecho, la radio tower se encuentra en el Mateshift Camp. O sea, vamos a pasar a la segunda zona ahora. Che, casi que me moriría en esta radio. A ver si puedo matar a tres amigos. ¿Me dijo cobarde por estar haciendo el sniper? ¿Quién es el cobarde ahora? ¿Quién es el cobarde ahora? Eh, los muertos no hablan. ¿Qué creo, tío? Uh, cafecito. Pero qué rico. Qué rico. Ahí está el otro. No, estos son lobos. Yo me quiero llevar los tres cadáveres. Lo tío uno acá. Tío, qué difícil que es encontrar los cadáveres, chabón. Ah, no encuentro el otro como el último cadáver. Ah, ¿dónde estás? Estaban paseando por acá. Esto es un lobo. Esto es un lobo. ¿Dónde estaba, boludo? Vale, perdón. Lo tío un cadáver. Lo tío dos detrás y listo. ¿Cuándo das? El cimita. Todo tranquilo. Así que tenemos que ir al Mace of Camp. Volver a la segunda zona. Ojo de puta. Está bien. Me venía bien. Porque de hecho me tengo que ir. No vi el Hunter de la Niña, pero... Tenemos que ir a la segunda zona, boludo. Me gusta, me gusta, me gusta. Creo que nunca había llegado a la segunda zona. Creo que en esta misión en la que estoy ahora mismo es la misión donde yo dejé de jugar. Por cosas de la vida, realmente. No por nada más. Porque el juego me estaba re gustando. Pero hace un año cuando lo jugué, llegué hasta esta misión y después lo dejé de jugar. Así que nunca fui a la segunda zona. Si vamos a ir ahora, me da bastante ilusión. Es tarde igual. Así que diría que tengo que dormir. Diría que tengo que dormir hasta la mañana. Me quiero fijar una cosita. Y es que me falta para hacer un par de módulos piolas. Entonces, el stage no necesito otro. El dormitorio me faltan las almohadas. Para la cocina me faltan dos cucharas y tres ollas. Ah, uy, casi la enfermería le puedo... Me faltan scrap medicine nada más para la enfermería. Después tenemos acá un jardín. Esto sería workshop. No sé qué podemos hacer ahí. Un gimnasio. Ok. Lo que más ilusión me hace falta... Scavenger. Esto que serán trampas de conejos. Lo que más ilusión me haría sería la cocina y la enfermería. Que me falta poquito. Para la enfermería me falta re poco. Solo me falta scrap medicine. Que es muy poquito. Muy, muy poquito. Pero bueno. Me parece que voy a dormir hasta las seis de la mañana. De siete de la noche hasta las seis de la mañana voy a dormir. ¿Qué eres? Son las ocho. Dormo hasta las seis de la mañana. Rompa medicina. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede scrapear medicina? No sabía. Lechugacio. No sabía, hermano. No sabía, boludo. ¿Cualquiera? Ostras. Ostras. ¡Joya! O sea, me puede hacer la enfermería. Que yo asumo que en la enfermería puedo fabricar yo botiquines y eso ya. Craft. Ok. Y ahora esto tengo que... Usarlo. Lo tengo que instalar. Eh, ¿cómo lo instalo? Call here to install. ¿Cómo lo instalo? ¿Cómo lo instalo? Sí, las armas sí se pueden scrapear, pero no tengo ninguna para scrapear. ¿Cómo? 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 ¿Cómo instalo el módulo, boludo? Call here to install. Ah, boludo. Call here. Pensé que here era donde estaba tocando. Chantane. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y ahora tenemos esto. Y ahora con esto deberíamos poder craftear medication. ¿No? Puedo hacer botiquín, por ejemplo. Ahí va. Mirá. Con piezas estas puedo hacer un botiquín piola. Puedo hacer pastillas anti-rat. Puedo hacer vendajes. Bueno, vendajes ya podía. Pero no podía hacer ni pastillas anti-rat ni botiquines. Después las puedo liberear, por lo que veo. Mirá, puedo hacer esto también. Ah, para esto sirven los cristales. Mirá. Los cristales químicos. Los cristales de fuego. Sirven para hacer jeringuillas. Ahí va. Me sirve. Me sirve. Me gusta. Y ahora quiero hacer la cocina también. ¿Gaste mucho para la cocina? No, me sigue faltando a mí mismo. Me sigue faltando. Tengo un montón de materiales. Me faltan las cucharas y las ollas. Ok. Muchas gracias por el dato. No sabía que se podía escapear medicina. Bueno, vamos entonces a dormir hasta las 6 de la mañana. Approx. 6 de la mañana. Muy peor. Uy. Muy peor así media voy a dormir. Buena siesta. Ahí va. 6 AM. Vamos a tomar y comer agua. Tomar y comer agua. Bien. Bien, bien, bien. Sí, sí. Tomar y comer agua. Vamos a refiliar. Refiliar. Si no me equivoco, estos muchachos de acá tenían misiones para mí en el Makeshift Camp. Vos, ¿no? Task. ¿Ves? Vos tenés tasks. Y esto es en el Makeshift Camp, si no me equivoco. Eliminar bandidos en el Makeshift. Y acá tenemos sobrevivir, matar bandidos. Eso es un montón. Podemos hacer este, que es más fácil. Y no da algo de todo esto. Aceptar. ¿Podemos aceptar todas? Esto también lo puedo aceptar. Ah, puedo aceptar todo. ¿Esto dónde es? Esto es en el Forest. Esto lo podría ser realmente. Pero bueno, voy a hacer estas dos Loner Works en el Makeshift Camp. Y vamos a irnos para allá a hacer nuestra primera rune. Hakumastikawa confirmado. ¿Cómo se hace el Pokémon? ¿Qué paja sea de noche, boludo? Voy a esperar a que se haga de día, porque quiero ver. Es mi primera rune de ese campamento, así que quiero ver cómo es. Se puede hacer scrap de todo, claro. Tiene sentido. Ay, Dios. Me duele la espalda. Qué piola, boludo. Qué buen juego. Cómo me está gustando. Me gusta que voy a pasar donde yo me quedé la última vez. Porque yo me quedé en esta misión de acá. Nunca fui a la zona 2. ¿Cuándo es glitch? Estoy tranquilo. ¿Durmo una hora más? Le invito una hora más de sueño para que sea de día. Total. Esto no bajó mucho, sí. En vez de esperar parado haciendo nada, espero una horita más durmiendo y listo. Ahí va, ahora es de día. Vámonos ahora sí al makeshift camp. Mi primera rune acá, boludo. Estoy en riesgo. Mirá, boludo. Qué bonito que va a ser esto. Me gusta este fondo. Qué bonito que va a ser esto, chabón. A ver. Turum, turum. Pum. Está lloviendo. Mi primera rune en este lugar y está lloviendo, boludo. No, está bien. Buena rune. Ahí está la radio tower, mira. Ah, no. Esto es lo Uner's Work. ¿Y dónde está la radio tower? No me muero. ¿Será algo de esto? ¿Será tipo esto de acá? Está re lluviendo, está jodido. Qué rune mía, boludo. Me mandas a este lugar la primera vez y me mandas esta lluvia asquerosa. ¿Hay alguna forma de saber el clima? Qué asco, chabón. Mirá, acá hay una calle que claramente no puedo apreciar porque está lloviendo con la puta madre. No veo nada, gente. Nada, esta primera rune me voy a morir. Me voy a morir fuertemente. Voy a ir corriendo. Sí, un poco una paja, boludo. No, no veo ni yo, yo tampoco veo. No veo nada. Pero bueno, mirá, justo acá abajo está... Hay un lugar. Hola, 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 ¿hay alguien ahí? ¿Estás ahí? Hola. Tenga, tenga, ten cuidado. No, cuidado no tengo porque me da igual morir, no veo nada, boludo. Para estar vivo así. Acá hay un lugar igual. Esto es una anomalía. Ah, no sabía que había estas cosas en este juego. Claro, es una buena fusión entre Stalker y Tarkopold. No sabía que había ese tipo de anomalías. Anomalía a los... A los Stalker. Investigate. Ah, esta es la Radio Tower. Ah, mirá, esta es la Radio Tower. Eh, cumplí la misión. Tócalo, no, no, eso me va a electrocutar vivo, boludo. ¿Qué viola eso? Mirá, no sabía que había... Que había anomalías de ese estilo. Mirá. No le voy a disparar, lógicamente, ni nada. ¡Ah! Perdón, 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 perdón. Eh, pero cumplí la misión. O sea, la misión era literalmente encontrarla. Y la localicé. Así que si podemos extraer vivos. Aunque nos metimos con esta lluvia horrible que pensé que iba a morir. Boludo, para. Para, 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 para. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Dios, está complejo moverse por acá, ¿no? Está complicadito moverse, ¿no? Ok, me gustaría extraer, la verdad. Pero bueno, qué piola. Ya vimos cositas nuevas, blu, en esta zona nueva. Me gusta, me gusta, me gusta. Me pregunto si habrá mutantes nuevos también, cosas así. Seguramente sí. Sí, ahora se ve un poquito al menos. Pero qué lluvia fea, chon. Che, ¿por qué no me marca la extracción? Ah, porque está ahí arriba. Che, vamos a extraer vivos de esto, de verdad. ¿De verdad voy a extraer vivos de esto? Che, ¿cómo se colectan esas cosas? No lo sé, no creo que voy a extraer vivos de esto. Qué locura. Eh, bueno, me fui vivo. Ey, no sé. No, no, no era mi... No era mi intención salir vivos de eso, pero salimos vivos, así que... No, me quejo. Hice la misión que tenía que hacer. ¿Cuál es mi siguiente misión, muchacho? Task, Rayo Tower. ¿Qué me llevo? ¿Qué es esto? Armor Repar Kit, Weapon Repar Kit, Weapon Repar Kit o Weapon Repar Kit. Ah, pero son para distintos calibres. Me llevo este que es calibre rifle, ¿no? Que me gustan mucho los rifles. Aunque Armor también está piola. Encontrás muchos... Mucho... Muchas armas en este juego. Pero armaduras, una armadura piola. A mí me llevo el A-Weapon. Ya fue. Ok, ¿cuál es la siguiente misión, entonces? Task. Fix. Uff. Fix de Rayo Tower. Eh... Anomalías eléctricas extrañas. Sí, tenemos que... Tenemos que reparar la Rayo Tower. Uff. Reparar la Torre de Radio. ¿Cómo reparo yo la Torre de Radio, gente? ¿Dónde? No, creo que no me enseñó. Anything that moves can be killed. Mira, me dice todo lo que se mueva se puede matar. Me estás diciendo que puedo matar a las anomalías. Ok. ¿Cómo se llama el juego? Cero Cibar, lo tenés en la categoría y en el título. Ok, vamos a dejar cositas, entonces. Vamos a dejar todas mis cositas. ¿Esto para acá? ¿Esto qué es? Ah, mirá. Me dio el kit de reparación para la Rayo Tower. Ok. Y vamos a hacer la misión de reparar la Rayo Tower, entonces. Gracias, ¿no? Por favor. Voy a fumar un puchito. Así me saco un poco la rap. Ey, de paso sigo un par de bandidos y qué sé yo. Hago la otra misión. La de los loners. Ahí va. Vámonos. De vuelta al campamento. Ok, entonces puedo matar. Yo supongo que los escopitazos limpios lo mato. Las mato a las anomalías esas. Es medio raro. Otra vez llueve. Bueno, llueve menos. ¿Cuál es esta? Creo que es esto. Y después pasando de largo ya tenemos eso. Y después tenemos loner work. Podemos hacer las dos cosas. Si damos derecho hacemos las dos cosas. La torre de radio y el trabajo de los loners. Ché, debería buscar el mod para hacerlo. Para probar un español en el juego. ¿Alguien sabe cómo conectar estos cristales? Son de fuego. Me da un poco miedo prenderme fuego. Dios. La rap, boludo. Me va a meter una pastilla anti-rap. No me quiero morir. Idealmente. Me va a bajar. Lobos. Me gustaría ignorar a los lobos. Quiero ver si puedo matar estas anomalías. Dios. Dame una screenshot. A ver, meterle un escopitazo a una anomalía me parece medio exótico. La maté. Ok. No se ve nada. Si ya sabe, voy a encontrar cómo ponerlo en español. A ver si hay un bot. No se ve nada. No tengo la llave. Ok, necesito una llave y encima necesito una linterna de cabeza, ¿no? Una head torch. Bueno, tenemos dos objetivos ahora. No, no, la rap, boludo. La rap, la rap, la rap, la rap. La rap. Fumate un pucho. Metete una pastilla. Dios, 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 Dios. Cómo está subiendo la rap, chabón. Voy a necesitar una... Me está subiendo mucho la rap. Estoy... Estaba sangrando, chabón. Fíjate en la descripción, glitch. ¿Le di? Creo que no le di. Ah, hay una pared acá en el medio. Ah, hay una pared acá en el medio. Ok. Y la radio... La llave, ¿cómo la consigo? ¿Estar acá? No, no. ¿Cómo andas, mi miedo? Todo tranquilo. ¿Cómo consigo la llave de este lugar? Ya mate a todos los bichos. Mate a todos los bichos. Esto es... ¿Cómo consigo la llave ahora? No tengo ni idea. A menos que haya una lockpick. Una... Una ganzúa. Ah, sí, lo reparo acá. Mirá, ahí la reparé. Era ahí. No tengo que entrar. A lo mejor ahora que la reparé me dan la llave para entrar. Sí, este ya lo luteé me parece. Sí. Ah, no. No sé si lo había luteado. Ahí va. Ah, sí lo había luteado. Pero me había bajado a dos cosas. Qué juego complicado vuelvo al Sims. Dale, mi vida, vaya. Ok. Ahora que la reparé a lo mejor me dan la... La llave para entrar. Ok. Me voy a fumar otro cigarro, bludo. ¿Cómo está la radiación ahí adentro? La puta madre. Lo voy a subir. No, 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 no. Somos tres. No, me voy a morir. Ay, me vino un jabalí de atrás. La concha de la luna. Me estaba fumando un cigarro re tranquilo, bludo. Y no hice la misión ni en pedo. Fuck. Vamos de vuelta. Ay, qué pena. Me estaba fumando un cigarro re tranquilo sin mirar, chau. Y había cuatro lobos y un jabalí. De los lobos había escapado encima. Pero me agarró el jabalí. Al menos no está lloviendo ahora. Ok, vamos de vuelta. Me fui al campamento. Me fui al campamento, la concha de la luna. Me fui al campamento en vez de a la makeshift camp. Que me mate algo, por favor. Algo que me mate. No, no, no te tenés que descuidar en este juego. Más rápido así, boludo. Total, no pierdo nada. Es más rápido así que extraer. Qué paja, boludo. Quiero ir acá. Ahí va. Ok. Tenemos. La radio ahí. La extracción ahí. Y el loaner's work allá arriba, boludo. Me parece que lo voy a dejar para aproximar el loaner's work. Me parece que voy a hacer primero la radio y después hacemos la otra misión. La rat, boludo, la puta madre. Está re fuerte en este lugar la radio. Voy a poner una escopita en la mano. Dios, qué locura la radio. Está en todo el lado, chaval. Vamos a fumar un cigarro. Está todo prendido fuego. Yo tengo que pasar por acá. Dios. Más para arriba. Che, necesito, puede ser, algún tipo de... No sé si de máscara de gas o de armadura mejor contra radiación. Porque me mata la radiación. Mirá, cómo me está subiendo. Está bien que estoy haciendo... En el geyser. En el contador Heisenberg. ¿Cómo se llama? Dios. Me supongo en esto una... Una cosa mejor. Me subo un montón, chaval. ¿Esos qué son? ¿Qué son esos, chaval? Esos son militares, ¿no? Esos son militares. No, no me interesa. Esos son militares. Ah, los científicos trajes anti-errad. Claro, tiene sentido. Che. No puedo pasar. Por cómo se generó el mundo, se generaron cosas en frente de la puerta. No puedo pasar. Tiene otra entrada. No puedo pasar. Por cómo se generó el mundo, no puedo pasar. Jódeme. No puedo pasar. No puedo pasar. ¿Boluto? Se generó mal el mundo. Se generó mal el mundo y no puedo pasar. A la torre de radio. A ustedes les parece, chaval. Qué mala suerte. No puede ser. No puedo pasar por ningún otro lado. No, boludo. No puede ser. Sí, encima me voy a morir de radiación. No puede ser. Mátenme. Que me mate algo, chaval. Mátenme. Ya no me interesa vivir. Qué mala suerte, boludo. Bonita gracia. Qué mal, chaval. Qué mala suerte. Che, ya que me voy a morir. Ah, mirá. Si te acercas no puedes lutear. Pero te hace mierda, claro. Qué mal, boludo. Qué estupidez que se pueda generar así el mundo. ¿Estás ahí, Nori? ¿Me haces un clip de eso? Por favor. Qué estupidez. De la... Del cosa que no podía pasar. Qué estupidez, chaval. Qué estupidez. Eh, quiero ver si me puedo comprar un traje anti-rad. Sí, quiero ver si me puedo comprar un traje anti-rad. A ver. Trade. Claro, mirá. Uy. ¿15.000? Ah, lo puedo comprar, de hecho. Scientist, fuck. Me da clase 1. No debe tener mucha protección a lo que es. Bueno, dice melee 18%. Radiation anomaly. ¿Cómo sé qué tan buena es mi... Mi armadura anti-balas? Porque ven que mi armadura dice 18% melee. Pero, ¿y balas? Tuve realidad 50, anomalía, radiación 0. Fragility 15, clase 3. Pero esto... Bueno, este es el 28. Pero este... Tiene melee 12. Radiation... No sé, boludo. ¿Cuál es la...? Me llevo las dos cosas. Me llevo el traje y el... Y el esto. No sé cuál es la... Como... Como sé cuánta... Cuánta defensa me da a lo que es armas. Digo, balas. ¿Me compro este traje anti-rad? ¿Qué dicen? Gracias, Nori querido. Muchas gracias. Yo puedo comprar la compra. Voy a ganar dos, boludo. A ver. Mirá. Es clase 1. Fíjate, no me alcanzaba. Pero, ¿verdad? Claro, es clase 1. Lo que me imagino clase... No muy bueno. Es clase 2 el otro. Pero es que no me alcanzaba plata. Así que me compré este patrón. Pero no sé qué es el tema de la clase. Está bien que es clase 1 y el otro es clase 2. Pero no sé qué... Debe ser lo de melee. Supongo que será lo de melee. Porque no hay armas a melee en este juego. Entonces, melee debe ser... Lo que es la defensa contra armas. En general. Pero es medio raro, ¿no? O sea. Pero bueno, voy con el otro. Y cuando vea mucha radiación cerca de la torre de radio. Me meto el... Me meto el cambiazo. Yo te voy a ir para allá. Y la extracción está ahí. Y de camino está eso. Así que en una de esas puedo hacer las tres cosas. ¿Esto qué es? Ah, es Santa. Santa está en todos lados. ¿Ves? Por ejemplo, acá ya hay un montón de radiación. Entonces, si yo me cambio el traje. No me afecta. Entonces, vamos así, boludo. Bueno, me afecta. Pero me afectará menos. Cuesta de defensa contra la radiación. Sí noto que en los lugares donde hay muchos vehículos o cosas rotas... Hay lobos ahí. Es donde más radiación hay. Tu puta casa. A ver, animales son melee, por ejemplo. Los lobos son ataques melee. Entonces, a lo mejor melee o los ghouls. A lo mejor eso se refiere a melee. Pero claro, antibalas contra chabones. Contra soldados. ¿Cómo sé cuál es la defensa? Claro, ese debe ser melee. Pero los lobos, los ghouls. Las anomalías. Pero bueno, claramente me está afectando menos la rad. Me voy a meter una píldora igual. Igual me voy a meter una pil por las dudas. Y espero que ahora se haya ganado bien el mapa, boludo. Sí, ok. Porque quiero hacer esta misión. Yo la había hecho. Lo voy a meter con el rifle de lejos. Porque pegan una banda las cosas estas. Tampoco me queda muy clara la hitbox. Dios. Dios, el rango que me manejan. Parece que con la escopeta le pego incluso más. Siempre la meto con la escopeta. Si anomalías dice anomalías. Para si anomalías dice anomalías. Es verdad. Dice anomalías. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Y a la otra ni la voy a matar, boludo. Bueno, me llevo los cristales de esta. Y a la otra también. Estaría bueno ir looteándolos. Porque los cristales se ve que son importantes. Vamos a reparar la torre de radio. Y me llevo el loot. Y vámonos. Ahora sí. De camino tengo la otra misión. De camino a la atracción. Así que podemos hacer las dos en una de esas. Yo me la llevé. Me gusta más de rato. Bastante bien. Acá hay otra cajita. Que voy a lootear rápidamente. Sí, lo de la bala no lo sé. La verdad. Venga, nos llevamos un par de cosas. Lo dejo esta otra anomalía. Ah, ya lo dejo. Y vámonos hacia el norte. Que tengo la misión. Y después la atracción. La atracción parece estar en un lugar con gente. Igual, ¿eh? Que hay un cadáver de un chabón. Y no sé por qué. Voy a llorar más. ¿Por qué hay un cadáver acá? ¿Qué te mató? Tengo miedo. Ok. Vámonos tranquilísimamente a hacer lo nuestro. Tenemos que pasar por acá. Entre el agua y el... ¿Se puede pasar? No me vas a dejar pasar por acá. Tengo que rodear todo el lago. De verdad. Es enorme. Ah, bueno. Está en la ruta en el medio. Estoy viendo que como no hay nadie. Me voy a fumar un puchito. Voy a bajar un poco la RAD. No sé si se puede cancelar la acción. No debería ir caminando con el pucho en la boca. Porque si no, puedo disparar. Ok. Ahora tenemos la vida atrás. Y ahora es justo arriba. Tenemos que matar a unos bandidos. Si no me equivoco. Así que puede estar complejo el tema de los bandidos. A lo mejor debería hacer el cambiazo de... Me lo marcó como completo. Ok. Claramente algo mató el bandido que no era yo. Porque me mandó la misión como completo y ya quedó un cadáver. Ah, no. Esto es un cantor. Escuché pasos. Ahí lobo soy. O sea, vos mataste a mi bandido y lobo. Bueno. Hizo la misión por mí. Supongo que no me puedo cajar. Uy, desconecté mis aurículas. Este juego hay que escucharse. Uy. Ahí está. Qué buena música, atento. Venga. Oye, vámonos. Uy. Disparé sin cara de perder. Fui ya, fui ya, fui ya. Lo gigante que más, García. Ok. Justo a la derecha tenemos la extracción. Pero hay que pasar por el medio de lo que parece un campamento. Bastante grande y bastante activo. Me da un poco de miedo. Claro, este debe ser el Mageshift Camp. De los bandidos, ¿no? A ver, yo tengo un sniper. Puedo ir picando un poquito así. No puedo pasar por acá, ¿no? Todo rodeado por arriba. Todo rodeado por arriba. Acá dentro voy a suponer que está lleno de bandidos. Pero no sé cómo entrar realmente. Si la puerta está tapada así, no sé cómo se pasa ahí. Pero bueno, ahora mismo tampoco me importa. Yo quiero extraer feliz. Hice mi misión. Llevo unos cristalitos. Ah, la extracción está para abajo, boludo. No, van acá. ¿Y cómo extraigo? Me está diciendo que no puedo extraer. Yo no puedo extraer ahí. Si hay un edificio. ¿Me tengo que ir hasta allá arriba para extraer? Anda, te la puta te abrió. Che, qué paja la generación de mapas así. Y medio trambólica, ¿eh? Ya van dos raids seguidas. Bueno, el anterior no, pero... Oh, sí. Sí, no. Van dos raids seguidas que me... La extracción. La generación de mapas me caga. Es medio raro eso. Pero bueno. Ahora es un juego de desarrollo. Sí, se nota que es un early, boludo. Loot. Me gustan estos cementerios de autos, boludo. Son muy apocalípticos. Voy a sacar un screenshot. Conchalelo. Yo saco un screenshot mientras me muero de radiación. ¿Para qué me compré un traje anti-rad, loco? Tomaste la píldora. Tomate un cigarro también. Acá hay. Acá ya no hay más rad. Tomate el cigarro. Cúrate la... El bleeding. Tomá algo. Ah, no hice la misión de Santa. Qué boludo. Miniatura mientras se muere. No hice la misión de Santa. Le compré la leche y moliré. Está todo lleno de loot. Pero la radiación me va a matar, chau. Me voy a extraer rápido y listo. La verdad el traje anti-rad es una poronga. Por repentino el freno de la lluvia. Pero bueno. Me quejo. Me fongo de otro cigarro, chau. Ahí está la atracción. Dios. Bueno, al menos cumplimos la misión, chau. Espera, espera, miniatura. ¿Cómo estás, loco? Eh, subí a nivel 2. Me acabo de dar cuenta. No sé qué me cambia. Lo del nivel. Supongo de las cosas que puedo comprar. Bueno, al menos misión es chacha. Bastante, bastante bien. Voy a cambiar mi armadura. Che, mi otra armadura. Ah, está acá. Los buenos bugs. Toma, estoy viendo esto. Eh, 65%. Eh, en la vida en cuánto está. En la vida en cuánto está. 57, mirá. Eh, pero este tiene un. Tiene un coso. 14, 14, 76, 76, 98, 98, 41, 41. O sea, lo único que cambia es el color. Esto es mi yoga. Me quedo con esto. Si lo único que cambia es el color. Estoy a escuchar. Me voy a desmayar de la pérdida de sangre con el tema de la radiación. ¿Me pueden curar? Manito, ¿me podés, por favor, curar la radiación? Dios mío. Tema de la radio, eh. ¿Qué más puedo hacer además de pastillas de antierla? Supongo que puedo comprar vodka que yo. No tengo ni plata para comprar esto. Ok. Vamos a venderte la cabeza. ¿Esto cómo se venden? Bastante bien. ¿Qué problema es que se usen mejor de lo que se venden? Supongo que se usarán para hacer jeriguitas. Eh, med. Claro, mirá. Esta me da max weight. Esta no se usa, esta no se usa. ¿Sólo se usan para las de weight? ¿Sólo se usan para las de peso? Che, lo voy a vender. ¿Por 500 cada uno? Yo, 2500 pesos. Que es un montón, boludo. Es un montón de guita. Un montón de guita, yo. Ya re moría en la base. ¿Qué pasa ahora si me muero en la base? Debe ser algo re trambórico. Bueno, el huevo estaba podrido. Lo podría haber vendido. Qué burdo. En fin. Esto y esto y esto y esto. Esto y esto y esto. Bueno, esto no. Esto, 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 esto. Acá vamos a bajar todo esto. Acá todo esto. Esto no es que son balas. Estos son balas acá. Estos son tornillitos acá. Yo voy con el traje. Me tengo que llevar agua. Parece que no tengo más, así que tengo que comprar. Al menos acá va a ser plata. Así que vamos a comprar por acá. Dame dos de agua. Más la leche para Santa cuando lo encuentre. Ok. Y la misión. Casi me olvido, escúchame. Task. Fixed the riot tower complete. ¿Qué tengo? Gunsmith, medicine y cooking. Para ganar puntitos. Me llego gunsmith. Me voy a llevar gunsmith. ¿Qué más tenés ahora para mí? A ver. Supongo que me va a hacer la llave. Ah, mirá. Tengo dos. Jodeme que me vas a dar un traje anti-rad. Cuando me acabo de comprar uno. Qué gracioso. Eliminate Orel. ¿Quién es Orel? El radio signal. Miki Champ. You may notice of the train station. Ok. 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 Me está diciendo que mientras estaba en la zona de la radio tower habré notado el campamento. El campamento lo noté. No podía entrar. Lo vimos recién. Era de la Green Army. Pero parece que fue tomada por bandidos. Y uno de los bandidos. El jefe supongo será Orel. Para eliminar Orel me vas a dar. Ah, no. Por eliminar no me das un traje anti-rad o un traje de policía. Que está bastante bien, ¿no? Clase 3 Police Armor o el anti-rad. Y después tenemos esto. Que es para collect dos USB. Bastante fácil. Ok. Vamos a aceptar esto. Y vamos a aceptar esto. ¿No tendría dos USBs? ¿O son dos USBs específicos? ¿Son cualquiera USB? ¿USBA? No estoy viendo ninguno. ¿Son cualquiera o son específicos? ¿Qué es? Eh... ¿Strendam? ¿No lo hizo? ¿Alguna de la red? 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 Flash drives anywhere. Find two. Creo que son... En general. ¿Tengo alguno? Esto es... SSD. ¿Qué misión más exótica? Bueno, pero ahora nuestra misión. La potente. La fuerte. La importante. Es matar a Orel. Que supongo que va a ser la primera misión. La primera misión de verdad. Tengo que matar a un putísimo jefe bandido. Jefe bandido, escúchame. Debe ser bastante complejo. Ah, y tengo la otra. La Lord of War también, la verdad. Tu misión también la cumplí. Me vas a dar esto. Esto me gusta. ¿Qué más tenés? ¿Tenés algo más para mí? No. Bueno. Gente, vamos una horita de 0Cibert. Y yo voy jugando de atrasos de una hora. Así que creo que me voy a leer esto. Me voy a ir con esto. Voy a dejar esto acá. Y por hoy podemos ir cortando con 0Cibert. ¿Qué les parece? ¿Seguimos mañana? Chao, gente. ¿Qué les parece? Gracias.